Y estamos otra vez en directo, ¿no? Porque somos la po... Ya, ya, ya. Vale, no estoy poniendo... Ahora que han cambiado el tweet, pues lo estoy haciendo de otra manera. Vale, pues vamos a seguir jugando con este juezito. Que esto juraría que tenía que meterme aquí. No sé si lo hacía. Vamos a desplegar y empezamos misión. Vale, tienen menos... Joder, cómo están estos de jodidos, pobrecitas. ¿Entrenamiento? Vale, era esto. Golpe y los ataques cuerpo a cuerpo infligen un 50% más de daño. Vale, porque ahora he conseguido pH. O sea, cuando suben de nivel... Hostias, eso no es. Madre mía. Como que demasiado, ¿no? Me han dado demasiado. Hasta el próximo turno se reducen 2 los puntos de acción de todos los enemigos al ratio de 10 casillas. Ojo. 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 Vale, ahora este... Tiene concentración extrema. No. El coste de los puntos de acción del siguiente disparo con un arma dominada se reduce en 1. Además, la precisión aumenta un 50%, un 25%. Un 50%, amigo huevos. Consigue un dominio del PDW. De PDW, no sé qué significa. Y pistolas con 20% más de daño infligido y más 10 de rango de oír. La cosa es que puedo. Porque como tengo de sobra... No. Hola. Le dije una clase secundaria de... Que entrenar, su puta madre. Mandido experimentado. Vale. No sé cuántos me darán. Pero... Vamos a ponernos esto por ahora, ¿vale? Subir de nivel. Vamos a ver. Tiene 100. Te desplazas a la posición elegida usando la mitad del rango de movimiento normal. Y disparas a un enemigo que haya disparado primero a un aliado con la mitad del rango de percepción. De percepción. Venga, a tope. Y esto también. Y esto por ahora no. Por ahora no. No sé si ya tengo esto para todos. O para todos los niveles. O yo que sé... No tengo ni puta idea. Pero bueno. También devolver fuego. Y esto. Y seguramente aquí pueda meterle más mierdas. Bombardero. Conseguir dominio de armas fijas con 20% más de rango y daño. Ojo. 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 Que daño a los enemigos. También infligen uno de daño viral. Por bala. Uh. Uh. Las acciones de recarga a inventario no cuesta... Por cierto. Equipo. Que casi se me olvida. Vale. Munición de esto. Claro. Que el pobre que al morirse... Pues... Cargador de Ares Ar. Vale. Pues te voy a meter una. No. Esto es una granada. Que estoy gilipollas. Esto. Uno. Dos. Tres. Vale. Uno. Dos. Vale. Ya tienes todo esto. Tres. Este tiene para estos dos. Pero le voy a meter otra de estas. Y otra de estas. Y me falta este hombre que necesita... What? La Bulldog? ¿Por qué tengo para esto? Refrí al salto Gauss de Nueva Jericó. Uh. Eso es que se lo pillé a alguno de estos. Voy a poner tres, pero por si acaso. Mayormente. Por si acaso. El problema es que no tengo... Es que pueden ir ocho, tío. Con razón, macho. Comprar la guanta de los soldados antes de enviarlos a una misión. Si están agotados, solo recibirán tres PA o dos. Si están exhaustos. Vaya putada. Ya veremos en qué queda. Vale. Ya que me han cambiado el OBS. Uy, el OBS. Ya que me han cambiado Twitch. Pues estoy un poco trambólico. Porque no estoy muy seguro. Veo fuentes de activ... Todo está en la... No tengo yo que arrastrar hacia abajo ni nada la pantalla. Es decir, no tengo que... Scrollear. Creo que se llamaba. Scrollear hacia abajo para poder ver toda la información que me puede dar el... En sí, el este. Pero... Al no hacerlo, te puede... Te viene bien. Por el mero hecho de que dices... Bueno, no pasa nada porque lo veo todo aquí. Pero... Me he acostumbrado tanto al otro que... Bueno... Ahora me estoy un poco trambólico. Me tendré que hacer a la idea de esto. Pero bueno, lo tengo todo a... A mano. En esto. Vale. A ver si esto le da por recargar. Porque si no, vaya puta mierda. La cosa es que me hubiera gustado... En este juego como que ves que puedes ganar ciertas cositas. Pero claro, ponte tú, ¿sabes? Necesito pillar reclutas. Bastantes reclutas. Por el mero hecho de que... Joder. Si no, me muero del asco. Pero ya veremos en qué se queda esto. También pueden... El sigilo en este juego no sé cómo será. Puesto que no me lo han explicado como tal. Pero me gustaría un poquito hacer las cosas a mi manera. Vale. Ya está. Sí. Vale. Empezamos la primera misión de hoy. Es que, tío. En serio. Parece que se va a romper a mitad de ninguna parte, tío. No me jodas. Venga. Ah, vale. Podría quitarlo. Vale. Aquí hay uno. Por aquí van a venir. Por aquí también. Me gustaría que uno de estos... Me gustaría que el francotirador se posicionase por aquí. Este que se venga por aquí. Voy a ponerlo por aquí, más o menos. El mostrenco este que se vaya a la cuenca. Un poquito. Este quiero que... Es que, claro, el francotirador va a estar apoyando a la gente. Este también quiero que apoye. Pero, claro, ¿dónde meto al otro? A este le pondré por aquí. Por esta zona. No sé por qué me quitan voluntad. No, estoy en un seguro, pero... Vale. Y este que se venga para acá. Tranquilísimamente. Bueno, que tenga así... Sí. Actividad pandoriana. Ahí ya me ene uno. Hijo de puta. Vale. Y encima disparan. Ahí hay otro. Que también disparan. Y me acaban de joder un... Un bloque de estos. Te pillé, hijo de puta. Y le atacar otra vez. No. Se mete un... Este de puta madre. Vale. Aquí... No. 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 Estamos usando la mitad de rama de movimiento. Vale. Ametralladora o el brazo. 60 de daño. No. Hace falta que recargue. Y... Vale. Le está dando a él. Le puedo dar en otro brazo. Lo que hostia le ha dado. Le ha reventado, eh. Sus muertos. Vale. Me gustaría que este pudiera... Venirse aquí de algún modo. Vale, vale, vale. Ya he visto, ya he visto, ya he visto. Este se venga acá. ¿Qué enemigo has detectado, hija de mi vida? Vale, a este. Uf, menos mal. Este se venga aquí. Y... No. A este o a este. Este es uno menos que tengo que soportar. No le puedo dar en el coxis. Los cojonazos. Es que aquí tiene mucha esta. Le quiero joder el brazo. Le voy a joder el brazo. Que se queda aquí. Que tiene más cobertura. Siguiente disparo con un arma dominada. Se produce en uno. Además, la precision aumenten. Yo qué sé, tío. Este está jodido, ¿no? Lo siguiente. Vale, aquí hay otro. Así que hay que tener cuidado. Porque va a atacar aquí. Seguro. Este parece que... Vale, menos mal. Vale, vale. No pasa nada. Se ha puesto el escudo. Ya podéis acercaros, hijos de puta. Bien. Voy a poner tal que aquí. Vale, es que ves más o menos que no les pillas. Vale, este tiene cierto ventaja aquí. Aiming. Es que... Tío, ¿has fallado esa mierda? Con tus muertos. Joder, puta. No. A tomar por culo. Vale. Enemigos detectados. Este a ver si puedo hacer... Oh, sí. Oh, sí. Dale. Y ahora detecta a todos los enemigos. Más o menos. ¿Ves? Tronco, ¿qué te he dicho aquí? Somos tontos. Venga, hombre. Más tres puntos de voluntad. Más o menos. Venga. Este a quién irá. Vale. Va a atacar a eso. Perfecto. Se pone el escudo. Ahora este también irá aquí. Atacará también. Lo rompen. Es obvio. Pero ahora este puede venirse por aquí... Y pegarles un petardazo... Que lo van a flipar él y toda su puta familia. Y ya está. Y no problema. Vale. Se venga hasta aquí. Al brazo. Bueno. Le ha dado una, por lo menos. Mira, compañero. Vamos ahí. Vale. Quiero a este. Claro, no puedo pillarle. Voy a tener que venirme tal que aquí. Ponerme la granada. ¿Por qué no puedo aquí hacer nada más? ¿Por qué no me dejas pegarle? Ah, porque no me dejaba por la mierda esa. Ay, la madre que me parió. Compa. Igual si no te dejas eso en el aire. Vale. O sea, por aquí... Puedo meterle un cebollazo que lo va a flipar él y toda su familia. Venga. Listo. A pastar. Ahí te pide. Y ahora... Con esto no hago nada. Pero con esto sí puedo hacerle algo. Entro al brazo. Puto. En brazo. Puto. No le veo. Así que me tendré que mover. Vámonos. Y a esperar. Y este también. Sí. Ese le ve al francotirador. Pero... Me ha dado un par de veces. Casi me mata el hijo de puta. ¿Qué haces? Está feo, ¿eh? Hacer eso. Está muy feo. Vale. Vamos a meter un cebollazo que lo va a flipar él y toda su puta familia. Date quieto ya con esa mierda. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Pues vas a disfrutar el doble, compañero. Toma, hijo de puta. Hola, buenas tardes. Vengo a reventarte la puta boca. ¿Qué te parece, amigo, compañero, camarada? ¿Qué te parece, hijo de puta? ¿Ya está? Pues si había otro por allí. Vale. Ok. Muy bien. Herido. Solo están estos dos heridos. Y cantidad de punta de habilidad 2. Bien. Vale. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Estamos... Estamos... Estamos ready. Estamos ready. A ver. Tengo que mejorar bastante. Cuando una facción pasa a apoyo, más de 25 comparte la ubicación de todos sus refugios. Me gusta muchísimo esto, tío. Porque no eres tú solo, en plan, como en XCOM 2 o en XCOM 1. En XCOM 1, bueno, tenías todo. Todo a tu alcance. Pero en XCOM 2 era... No. Tienes estas partes y las facciones solamente te dan ciertos beneficios. Pero esto, tío... O sea, hacerte amigo de esta gente te viene bien, pero por cojones. Cargador, cargador, cargador y cargador. Solo me dan cargadores. Cojonudo. Vale. Quiero venirme aquí a ver si puedo tener a la gente... Ah, no. No podía. Tonto soy, coño. Vamos a venirnos aquí. Nuestros operarios han llegado hasta el retiro privado de Randolph Symes III. Puede que aquí encontremos más información en la ayuda de cifrar sus notas y darle algo de sentido a sus acciones. No obstante, en nuestra análisis nos indica que hay enemigo cerca. Nope. Nope. Por el mero hecho de que me joden un poquito entonces. Vale. Hay una plaga de gusanos mutantes en el refugio Shurupak de los discípulos de Anu. Los locales han depositado su fe en el Taxiarta Nergal, el mayor héroe de guerra de los discípulos, pero parece que está ocupado librando otras batallas contra los pandorianos. Podríamos ofrecernos a erradicar la plaga. De esta forma ayudaríamos al refugio y nos aseguraremos de dar una buena impresión a la facción. Es que... Es que... Y tienen para... Oh, joder. Y tienen para ver... Oh. Sí. Sí. Menos mal. Los centros de entrenamiento ofrecen fuerza militar al refugio y contribuyen a la protección de refugiados aliados en su alcance de influencia. La zona de entrenamiento de los discípulos de Anu son arenas feroces en las que se les inyecta diversos químicos a los mercados que para mejorar su fuerza y dar la sed de sangre. ¡Madre mía! Putos... Putos son normales, tío. Vale. No hay nada. Suministros de comida tienen bastante. Población les... Les jode. Poder militar tienen bastante. Hemos de decir que solo voy a ser yo contra los enemigos estos o... Empezar misión. Este. Este es el nuevo. ¡Oh! ¿Qué eres? ¿Qué haces? Entrenamiento de asalto. Eres un asalto sin más. Culturista. Consigue dominio de las armas pesadas con más 30% pero menos 10 de percepción. De... Sí, de percepción. Curandero. Debo el fuego. Vamos a mirar tu equipo. Armadura 20. Dos de velocidad. Armadura 20. Velocidad más uno. O sea... Lo tienen mejor que nosotros. 18 más... Cuatro de percepción. 20. Bueno... 18 y tres de velocidad. 20 más una velocidad. Vamos a ponerte esto, compañera. ¿Esto qué coño es? Cargador de iconoclasta. Cargador de escopeta de discípulos de Anu. Vale. Es una... Es una cosa interesante. No está mal. Vale. Este no le voy a poner bombas pero... No, es que esto va así. Esto va... Vamos a ponerte esto aquí y por lo menos vas a tener una granada, compañero. Ahí yo te digo. ¿Sabes? Vale. Ya por lo menos tengo a varios. Ah, puedo... Vale, 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 vale. Vamos a probar a uno de los discípulos de Anu. Me gustaría saber si estoy contra esa facción. Si estando en contra de la facción puedo reclutar a gente de esa facción. O sea, si ya los tengo reclutados, si me pongo enemigo de ellos, si se van o no. Es lo que me gustaría a mí saber. Pero... Habrá que... Ahora mismo no lo voy a hacer. No voy a estar... Mirad... No me quiero poner en contra de ninguna facción. Aunque los discípulos de Anu son los que más me interesan con diferencia. Porque son como la puta hostia. O sea, me encantan los discípulos de Anu. Por ahora su... En sí sus bases. Pero claro, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Tendrán sus mierdas detrás. Como en la misma página de Phoenix Point dice... Que les gusta esto de abrazar la mutación y que sea favoreciente hacia ellos. Pero esconden secretos. Eso quiere decir seguramente que hayan hecho algún tipo de experimentos. Para más o menos tener esos poderes. Voy a mirar si se me oye. Vale, se me oye. ¿Por qué no responde? Porque se... No se me está crasheando, creo. Se me está crasheando. Vale, perfecto. Vale, bien. Es lo que le pasa a mi puto ordenador. No sé por qué. Que se pone a crashear. Pero bueno. Venga, que no necesito ver esto. Todo el rato. Vale. Necesito cargarme a ciertos bichos. Elimina a los enemigos. Bien. Esto es para irnos. Pero no sé hasta qué punto tengo yo que ver a la gente. Vamos a mirar por aquí. Oh, fuck. Vale. Coño, tío. ¿En serio? ¿De verdad? Muere, puto bicho de mierda. No puedo atacarles. Así que me voy a comer una mierda muy gorda. Ahí te quedas, compañero. Vale, si me quedo aquí puedo verlos, ¿no? Es que da igual donde les dé porque son bichos de mierda, ¿sabes? O sea, no es la gran cosa. Voy a intentar que el francotirador esté lo más lejos posible. Mira. Oh, este tiene un buen alcance, ¿eh? Tiene buena velocidad. Vamos a mirar cómo ataca. Ah, qué mal se da. Vale. Si me pongo la pistola... Puedo venir hasta aquí tranquilamente. Y meterle un tirito. Y eres una mierda muy gorda. Ay, mierda. No lo había visto ya ese bicho. Oye. Es una infestación. Es como una especie de plaga. Me ha dado un poquito daño. O sea, no una gran cosa, supongo. No pasa ni media. No me van a hacer casi nada. Olvídate. No, no, no. Todos vienen a mí, así que no hay ningún problema. Vale. Ataca ese, anda. A tu casa. Vale. Este. Fuera. Y que se quede mirando por aquí. No. No, porque no tiene mucha pinta que me vaya a... Uno, sí. Sí tiene pinta, sí. Uy. Sí tiene pinta, sí. Vamos a quedarnos así. Este no hace falta que recargue. Mira, compañero. Mételo un tiro, por favor. Ah, toma, por favor. Vale. Esto así. Vale. Toma. Vale. Hijo de puta. Vale. Tiene para esto. Sí. Uy. Hola. Uy. Como se vengan, es que lo reviento. Vamos. Vale. Se están acercando, pero es que no parece que sean la gran cosa. O sea... Vive. Tío, eres un mierda. Por favor, dame. Qué asco, tío. Bueno, si me vengo con este aquí, tengo más... Temores. Este se venga aquí tranquilamente, ningún problema. Vale. Yo creía que los gusanos iban a ser peores, eh. O sea, creía que iban a ser la hostia de jodidos, pero no. Vale. A tu casa. Mírala. Puta ama. Puta ama la llaman. Y este puede venirse tranquilamente por aquí. Y cargarse a este bicho. ¡Hola! Vengo a matarte. Si es que el otro atina, ¿sabes? Que es que no atina. Se acerca, pero no me va a hacer nada. Una especie de infestación y punto. Punto. No. No, 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 no. Y ya está. O sea, no tiene más misterio. ¡Hala! ¡Listo! Supongo que esto es para... Para hacer un poco el paripe y ya está. Venga, dos que suben de nivel. Bueno, me dan cantidad de puntos de habilidad, eh. Es el general y eliminan a los enemigos. Está muy, muy bien. Vale, ya tengo uno a nivel 4. Que es el... Que creo que es el... El francotirador. Y el... El tocho, el grande. Cuando una facción... Esto ya lo hemos dicho. Esto ya me lo han dicho. Vale, vale. Venga. Pues era una misión de exterminio. Sin más. O sea, no es la gran cosa. Es como cuando... Se te está... Se te está su... Cuando hay muchas cucarachas y dices... Oye... Erradicador. Por favor. Necesito que te cargues a todos de estas cucarachas. Y dices... Vale. Tanto por el dinero. Por favor, recállate. Normalmente, cuando entramos en contacto con potenciales aliados, enviamos al apóstol de antaño nacida para que haga una primera comprobación. Esta vez haré una excepción y me asaltaré el protocolo como muestra de agradecimiento. Seré sincero. La glorificación es la única que tiene respuestas reales. Puede que Tobias West sea inteligente. Y es cierto que Sinédrion tiene muy buena reputación. Pero la glorificada es la única que está en contacto con el mundo tal cual es. Es la única que puede guiarnos hasta la salida y ofrecer la vida. Nos gustaría saber más. Vale. Si quieres trabajar con nosotros, tendréis que acatar la jerarquía. Tendréis que pasar por el apóstol, el antaño nacida, el guardián del umbral, el sínoco del anhelo y, finalmente, por la propia glorificada. No es trabajo fácil. Tendréis que ganaros cada píldora de sabiduría. Aún así, valdrá la pena, creedme. Y si el sínodo os da problemas, hacedmelo saber. Vale. Me han dado comida y cositas. Está muy guay. Esto ya lo he explorado. Esto no está explorado. Vamos a venirnos aquí. A ver si esto... Ay, que no lo estoy explorando, gilipollas. A ver si... Oh, fuck. Pues ha empezado la misión. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Solamente tenemos que aguantar tres rondas tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Los rompementes pueden controlar a tu sol... No, tío. Si esto es una manera de acabar con ellos, pero es arriesgada. Apunta a la cabeza de la víctima. Las pistolas son la mejor opción. ¿Y por qué no cargarme al bicho? Digo, eh. ¡Ah, no! Vale. Una manera de acabar con ellos. O sea, con los rompementes. Que es de dispararles a la cabeza. Las pistolas son la mejor opción. Vale. Está bien saberlo por el mero hecho de que al fin y al cabo es algo que... Que vamos a tener un problema. Porque los sectoides del excom es lo que hacían y te los tenías que cargar cuanto antes. Porque si no era un soldado menos que tenías tú. Y eso. Lo bueno era cuando tenías buenas armas y buena puntería. A los sectoides te los cargabas en cero coma. Y era un turno que ellos perdían. Y a ti no te valía para nada. Porque es un enemigo menos. Que tenías que matar sí o sí. Y el tío que estaba controlado mentalmente. Lo que le pasa es que, bueno. Estaba controlado. Y después ya no. Y ya tiene el turno entero para él solo. Pero. Esto va así. No me gustan las pantallas de carga tan... Tan grandes. Por lo menos en... En excom. Era más vivaz, tío. No me jodas. Por lo menos podrían haber puesto una especie de... De pantalla de carga igual. Por lo menos que sea dinámica. Que veas que no están todos... Eh, quietos. Y esas cositas. Vale. Ya estamos jodidos. Venga. Me quedo en tu puta madre. Que no las atac... No las has hecho nada, pedazo de mierda. Joder, tío. Venga, venga, venga. Joder. Sin munición recargar. ¿En serio? Si me pongo aquí le puedo dar a uno. Vale. Está con la cabeza inhabilitada. Siguiente. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos puntos? ¿Uno? Vale. Vale. Aquí le puedo dar igualmente. La cabeza está jodida. El brazo. Brazo. Ala. Toma por culo uno. Que siempre está bien. Allí voy. Allí voy. Por cierto, ¿dónde está para irnos? O lo pondrán más adelante. Lo pondrán más adelante. Espero. Oh, no. Se han modificado el este. No sé qué tienen. No sé si tiene... No. No tiene para disparar. Perfecto. O sea, que puedo estar aquí tranquilamente. Que le puedo hacer... Me. Oh, no. Oh, no. Joder. Sí. Vale. Este va a atacar al cuerpo a cuerpo. Creo. Ay, Dios mío. What? Uy, mierda. Este no me lo esperaba por aquí. Me va a atacar. Me va a atacar. Y no me lo esperaba por arriba. Hijo de puta. Vale. Joder, tío. No. Vale. Bien. A fallar. Vale. Estas se ven aquí. A tope. Y que no le da. Y que no le da. Madre que me parió. Vale. Estos se... Tienen que acabar con este. Pero... Fácil. A la cabeza. Dale. Venga. Por favor. Ahí. Bien dado. Tu puta vida. Qué machote estás hecho, cabrón. Siguiente. Vamos por acá. Al brazo. Solamente le puedo dar al brazo. Estamos jodiendo un poco las coberturas. Vale. Este que se venga un poquito por aquí. Porque si no me va a joder la vida. Le voy a joder la cobertura. Total. Y ahora. No le he jodido nada. Perfecto. Muy bien. Me alegro tanto de esta puta mierda. Si es que no tengo punto de acción. Pero me estás contando. Bueno. También se me está olvidando el curar. Y mal hecho, la verdad. Igual me están reventando la cara. Hostias. Ah. Me han incapacitado. Qué hijo de puta. Cúrate, compañero. Que estás jodido. No lo siguiente. Vale, que no tiene... Ah, claro. No tiene balas. Este va a dedicarse a tirar bombas por ahí. ¿Se ha curado? ¿El mierda se ha curado? Oye. Hijo de puta. Me va a pegar. Me ha dado un guantazo. Ah. Bueno. ¿Tú qué vas? Hijo de puta. Porque tiene que devolver fuego. Es lo bueno. Ja. 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 Y le he jodido la cabeza. Perfecto. ¿Dónde vas tu mierda? Tronco. O sea. Lo tuyo ya es mucho, colega. Es que te lo mereces, macho. ¿Estás muerto? No está muerto, pero... Por puto milagro. Hijo de puta. No. Estos. Bueno. Le ha dado una. Menos mal. La ha dado en el brazo. Ojo. Este. Es que estoy mirando la... Pon al brazo. A tu casa. Oh, qué bien. ¡Oli! Buenas tardes. Este no hace nada. Se queda aquí. Está a punto de morirse. No da a nadie. Así que... Supervisión. Supervisión. Por aquí. Este no puede. Porque no tiene... Nada de nada. Ah. No. Ahora sí puedo. Pues porque estoy jodido de... Vale. No sé. Vale. Pues nada. Espera. ¿Qué se hace? ¡Uy! Por ahí vienen... Otro. Creo que he sobrevivido ya tres turnos. ¿No? Con este. Ese trozo de mierda no va a hacerme nada. Evacúa a todos. Vale. Tengo que irme para allá. No pasa nada. Este tendría que irse corriendo como un gamo. Vale. Se pongo aquí. Madre mía. Este tendría que mirar. A ver si viene alguien. No viene nadie. No ves a nadie, ¿no? Perfecto. Vámonos. Hay que tener cuidado porque... Porque bueno. Tenemos cositas. Este se tiene que ir ya. Porque está jodido, ¿no? Lo siguiente. Y este no puede ir corriendo más que esto. Sí que pobrecito. Como... Me cago en. Este se queda aquí. Me cago en tu vida. Este hay que se largue ya. Este 3 cuartos de lo mismo. A ver si puede irse. Voy a ponerme aquí para retener a este. No le he inhabilitado la pierna. Venga, vete. Yo. Que se ve que está aquí. Bien. Podría ponerse aquí. Pero no. Vámonos. Sí. Me va a atacar alguno. Y me va a joder la pierna. La pierna. No. No te muevas tanto, cabrón. Vale. Ahí. Perfecto. Ya te has gastado bastantes puntos, ¿eh? Y encima fallas. Eres la deshonra. Payaso. Joder. Antes tenía tres... A tres personas y ahora ya nadie. Qué bien. Evacuación. Te toca a ti. Pero te vas a ir ya. Me queda este. Oh. Orgasma. Vale. Le quedan cincuenta. Perfecto. Y ahora nos vamos yendo. Este que se largue. Y me quedan estos dos. Así que... Que vengan. Sí, total. Ya estamos yéndonos. No. Esto. Evacuación. Y esto tres cuartos de lo mismo. Y evacuación. Ahora. Ahora, toma por culo. Listo. Y casi me matan al francotirador, tío. Los francotiradores me parecen la manjura toda de este. Vale. Tres subidas de niveles. Bien. Hay uno que está herido. Etcétera. Cuando una fa... Joder, tío. Otra vez esto. Por favor. Qué pesados. ¿Lo hacen a posta o qué? Hombre, la cosa es que se está bien. Por así decirlo. Porque el juego como que puede ser más táctico. No es... Oh, Dios mío. Tienes un tanto por ciento de matar o... O quedarte vendidísimo. No. Puedes dar un cierto porcentaje del daño que le vayas a hacer. Coño. Es algo interesante. Cuanto menos. Vamos. Me han dado una pistola y un cargador para la pistola. Está bien. Cojonudo. Vale. Siete horas. Es que quiero hacerme la de las siete horas. Dos. Uno. Cero. Vale. Tengo un lanzagra... Puedo hacer estas dos cosas. No hay objetos disponibles para fabricar. Vale. Que eso siempre está good, eh. La madre que me parió. Sistema de monetización de delirium disponible. Protocolo... De comercio con los refugios. Ya podemos entrar en el mismo recurso con los... Oh. Discipulos de Anu. Nova Jericó. Y consigo esta. Claro. Vale, 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 vale. Nova Jericó. Esto que hace. Más doscientos de comida. Quiero esto. Después. Pues esto. Y... Esto. Producción. Vale. El escarbajo fénix lo voy a conseguir dentro de poquito. De equipo. Vale, para esto. Vamos a utilizar uno de estos. Esta puta mierda no sé cuál es. Y ya estaría. Vale. Bien. Vale. Quiero hacer alguna investigación. Porque no es ni medio normal. Vale. Bastante más cositas. Sistema de mando de inteligencia de delirium disponible. El medidor de Aido muestra la intensidad actual del delirio onírico. Si llega al 100% la humanidad pierde la oportunidad de salvarse. ¿Qué dices? Uno de los últimos trabajos del Dr. Randall Sainz III antes de dejar el punto fénix fue el índice de delirio onírico. En el que intentaba exponer los efectos que tenían los pandorianos en la mente. Temía que los informes de extrañas pesadillas y alucinaciones escondiesen algo más que un simple trauma psicológico. Temía que se tratase de un ataque telepático. Si la situación hubiese sido diferente, una idea como esta habría sido difícil de creer. Pero incluso los operativos del proyecto fénix están teniendo fenómenos similares. Deberíamos continuar con la investigación. ¿Qué cojones me estás contando ahora? Mi evolución pandoriana. Me dan efectos adicionales de mierda, tío. Tritón. Forma básica humana. Los tritones tienen brazos secundarios y no son... Vale. Bueno, vamos a hacer estas investigaciones normales y corrientes. Bueno, en tres horas tengo... Refugio está siendo atacado por pandoriana. Me quento tu puta madre. Os reviento. Móvete. Opa. Cambio de intereses al vencer. Me da más 10 a no sé qué. Más 20 a no sé qué. Menos 1 y menos 1. Ni pude ver. Defending Strange. Líder. Crystal Clora. Fuerte Hoax. Esto es que... Interviene para eliminar la amenaza y proteger tantos civiles como puedas. Refugite con besarela si tienes éxito. Al tope. Vale. Entrenamiento. Hasta el próximo turno se reducen dos los puntos de acción de todos los enemigos en un radio. Vale. Ahora esta. No, porque me quita puntería. Entrenamiento de asalto. Un soldado versátil que representa la esencia del ejército. Se especializa la velocidad y el combate táctico. Le viene de puta madre esto. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? Devuelvo el fuego. Esto me la pela. Y... Todo lo demás me la pela. Vale. Perfecto. Siguiente. Entrenamiento. De francotirador. También quiero otro francotirador. Consigue dominar los rifles de francotirador con más 25 y menos 4 de... El coste del punto de acción del siguiente disparo de un arma dominada se luce en uno. Además la precisión aumenta un 25%. Que no lo uso una mierda, pero... Me viene muy bien tenerlo, por si acaso. Entrenamiento. Otro pesado. Con más 20%. Esto sí. No cuesta un punto de acción. ¡Oh, de puta madre! Y este... Vamos a ver más pesadas. Pero es que este, claro. Tiene un arma... De mierda. Vale. El ar... Ar... Vale. Vamos a ponerle más de estos. Aunque sea un poquito. Y otro. ¿Por qué? Este... Bien. Todo guay. Este está jodidísimo. Vamos a quitarle. Los demás están medianamente bien. Es que, claro. No tengo cosas para poder... Mejorarme. La verdad es correr del soldado de asalto. Te permito moverte más a costa de fuerza y voluntad. En vez de puntos de acción. ¡Ah! Ah, hola, Zenoman. Joder, es que está el... Voy a ponerme esto aquí. Esto aquí. Perdón por no verte antes. Macho, tú parece que vas avanzando en esto. Se me está haciendo mucho más cuesta arriba que XCOM. Bueno, depende. Es que este juego es un poco distinto al... Al XCOM. O sea... Es... Es que es XCOM. Lo que pasa es que es un poco más distinto que los XCOM normales. Es un poco estúpido decirlo yo de esta moda. Pero sí, es que es distinto al XCOM. Pero en esencia es el XCOM normal. Joder, es que, claro. Ya Zenoman no me está viendo. Porque solamente hay un... Un espectador. Claro, me la habrá puesto hace ya ni se sabe. Madre mía. Qué mal. Qué mal. Como me lo han cambiado todo. Pues mal. Todo mal. Todo está mal. Voy a ponerme que... Que se haga mucho más... Y esto. Aquí. Esto así. Vale. Vale. Vamos a... Tengo a cuatro. Por lo menos. Eliminados enemigos. Civiles vivos. Cinco. Parece que vienen por aquí los hijos de... Y no sé dónde estarán los civiles. Vale. Creo que son... ¿Esto qué coño es? ¡Oh! ¿Cosicas? ¿Que tengo cosicas? Vamos por allá. Esto de tener que estar comiéndome todo esto... No me hace ni puta gracia. Pero bueno. A tuve. Oye. ¿Cuánto? Vale. Cargadores. Oh, mierda. Aquí te quedas, compañero. Vale. Pues este se venga por aquí. No parece haber nada raro. Vamos por aquí. ¿Qué tienes? Más cargadores. Pone mitad de asalto y mitad de... De lo otro. Qué bueno. Vale. Y este... Que se vaya a apoyar también al otro. Y a ver qué tal. Sí. Me gustaría saber dónde están los... Los demás. Los civiles. Ahí hay uno. La mata. Se la ha cargado. Tío. O sea... Es que no me parece ni medio justo esto. Pero ni medio justo. Vale. Ahí hay uno. Mata hasta a mi padre. Hijo de puta. Suceso. Vaya. Hola. Buenas. Estoy jodido. Estoy jodido. Bueno. Vámonos Diez casillas, ¿no? Aquí supongo que no puedo hacer nada a nadie, pero no le voy a hacer nada. Voy a ponerme aquí. Aquí hay mucha peña. Lo peor es que se regenera los hijos de puta, tío. Vale, me ha dado una. No pasa nada. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Vale, se ha puesto escudo. Otro con metralletita. Supervisión. Perfecto. Eso es como la guardia esta rara. ¡Venga, que sí! Menos dos puntos de voluntad. ¡Qué cojones acabo de pasar! ¿No lo ha matado? Más dos puntos de voluntad. ¿La ha matado o no la ha matado? Estoy aquí, trambúlico. Venga, compadre. ¿Qué? ¿Dos puntos de voluntad? ¿Pero qué coña? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué es esta mierda? ¿Juego? Vale, venga Si me pongo aquí, pillo al otro Ay, que casi no le pillo Es que le pillo mejor a este Payaso Dale, porfa Ni una la ha dado el tío Madre mía ¿Coleba? Pone el brazo Toma por culo Qué cara de mierda tienes, hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado lío? Te ha echado daño Pues toma Payaso Hijo de puta Venga, a qué le toca a este Hola, buenas tardes Vengo a reventarle la ca... Eres un mierda ¿Tienes serie de verdad? Vale Por lo menos tiene menos dos Menos castle Vete para atrás, anda compañero Que te van a pegar una hostia Que lo vas a flipar tú y toda tu familia Vale, pues nada ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vale Otro por ahí Joder Es que le están dando todas al pobre hombre Menos mal Gracias O sea, yo no le veo Eh, amigo Compañero Camarada Vale ya la tontería Amigo, te tienes que curar Pero como un gamo O sea O sea, largo de aquí ¡Ja, ja! Te la metieron Hola, buenas Vengo a descuartizarte la existencia ¿Qué le parece? Entra la pierna Sofre mierda Vale Me voy a tener que arriesgar un poquito Toma Toma por culo Por lo menos le he jodido un poquito el tema Joder, tío No vales para una mierda, eh Eres un sucio mierda Joder Es que, tío No me jodas Me estás contando Es que no atina ni una el cabrón, eh Ni una Flipante Vale, hay otro ahí Que va a morir Ya Pero bueno Vale No hay problema Estamos bien Ahora el problema va a ser Cuando venga ese Que va a atacar a A ese Que cojonudo No sé Este juego me parece un poco raro No En esto Ha tomado por culo Está muerto ¿Cómo que turno finalizado? A mí no me vengas jodiendo ¿Por qué turno finalizado? Me voy a cagar en tu puta estampa, tío Esto es una mierda Esto es una mierda Pues tío, ¿qué quieres que te diga? Tengo que atacarles a estos hijos de puta Tengo que atacarles a estos hijos de puta como pueda Claro Es que Es que Es que Joder, tío Lo de la puta niebla no sé qué coño es La verdad Me voy a curar a este Porque no sé por qué coño ha Acabado el turno Vale Ajá ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues vale Se está desangrando ahí apenas Me sigue pareciendo flipante esta mierda, eh Es que me parece flipante Me van a matar a este Es que Es que A ver No Vale Este puede curarse Es que Tío No es normal Este juego, eh Es que No es normal Este juego O sea ¿Qué haces? Y menos mal Que tengo los botiquines Macho Porque si no ¿Por qué no te vas por...? Serio, tío De verdad De verdad Bueno, tío Me ha tomado por culo ¿Qué se lo va a hacer? Si no puedo hacer otra puta cosa Si es que no La puta niebla me está jodiendo Tronco ¿Qué cojones me estás contando Con la niebla de los huevos? Ah, toma por culo La... Esta Por... Es que no Es que no Es que no Es que ellos también deberían de tener un penalizador por eso La verdad Anda, mira Que son ellos los que lo hacen, tío No me jodas Esta es una mierda De juego Tronco No No me parece ni medio justo esta mierda ¿Eh? ¡Claro! ¡Jódemelo! Es que... Es que no Es que no, tío Es que no Está muy mal hecho esto Está muy mal hecho Pero Pero Demasiado mal hecho Muy de haberla jodido mucho esto, eh Siento ser yo el que esté haciendo toda esta puta subnormalidez Pero es que no me parece ni medio justo toda esta puta tontería que me estás aquí planteando, colega ¿Por qué no puedo pasar a través de esta puta mierda, colega? Digo No sé Me dirás que por qué no puedo Es que Está mal hecho esto Cojones Mira, es que Ya es que me la suda Porque ¿Para qué? Si total ¿De qué me sirve? Me parece una faltada de respeto hacia todos nosotros, eh Me estás diciendo que da igual lo que hagamos Que simplemente como es niebla No podemos hacerles nada Si tú lo dices, tío Pues será verdad No voy a poder rescatar a nadie A nadie Porque al juego no le sale de los cojones Fíjate que bien, eh Que bien No puedo atacarles No puedo salvar a los civiles Porque ni siquiera me dicen dónde están No sé, tío No sé Es que me parece una faltada de respeto hacia nosotros, tío Muy faltada Que no Que fuera Juego de mierda A ver, juego Gracias Reiniciar Es que no Es que Es que vaya puta tomadura de pelo No Me pongo una niebla Que no me puedes atacar Ni siquiera con un penalizador de daño Te comes una puta mierda Es lo que me está diciendo el juego Y encima Ellos te pueden atacar a ti ¿Qué te parece? Pues de puta madre Un juego cojonudo Bien hecho Cuanto menos Vete a tomar por el culo Juego de mierda Tronco No me jodas O sea Que me estás contando O sea Porque le sale de los huevos al juego Hay unos bichos que hacen una niebla Que se vuelven invisibles Porque mis personajes no pueden atacarles Porque Fuck it Y No, tío Es que no Es que no No tiene sentido esto No tiene nada de sentido El juego Este Ni uno Nada de sentido O sea Vaya Vaya Mecánica más rota Para los enemigos No, pues ahora me vuelvo invisible Ala Jódete Jódete y baila Es lo que quiero Es lo que quiero que me dicen Es que me parece absurdísimo Es que absurdísimo Vale Tengo aquí un colega Vale Solamente puedo hacer ese Mecánica rota Asquerosa Para los enemigos Tío Es que Me parece Una Una faltadita De cojones Para todos los que jugamos Macho No, no Te jodes Te jodes Y bailas Y te Y te empare el culo Lo que realmente Van a estar diciendo Y ya están atacando Vale O sea, se está muriendo ya Olvídate Ya ha muerto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ya está Ha muerto Muy bien Juego Eres la polla No puedo Es que no puedo llegar Compañero No puedo llegar Para salvarles Y no le va a dar Hombre Si le ha dado Bien Buen chico No he No he podido salvar A esa persona Están Están condenados A que les haga A que les joda Es que no es normal Tío No es normal Cómete esto Hijo de puta Qué sucia mierda Qué sucia mierda Tío ¿Está donde coño está? ¿Aquí? Solo voy a poder salvar a uno Qué bien Qué bien Qué de puta madre Juego de los cojones Y por qué le ha salido los huevos al juego Es que no es normal Tío Siento decirlo yo Pero es que no es normal esto Vaya guarrada La ha matado La ha matado Matan a los putos civiles Y me afecta a mí Ya directamente Vaya basura Vaya basura Así Muévete a esta cuenca Por favor Supervisión Despliegue el escudo Vale Y ya está Y te comes una mierda ¿Qué te parece? Amigo Compañero Mira Dispararé Punto Como no tengo ni puta Especial de dónde va Pues ya está El juego me gustaba Tío Pero es que esta guarrada Muérete Hijo de puta Sufre Cabrón ¿Cómo? Le he jodido un poco El arma Pero ya está Van a atacar a este Y me lo van a matar ¿Qué te apostas? Mira, mira, mira Te reviento Muy bien Buen chico Ya está Se acabó Ya está Se acabó Coño ¿Y este? No puede ser No Me lo van a matar Porque quería que podía evacuarle En cero coma Pero no Bueno Por lo menos Ya hace la puta niebla Ya hace la puta niebla Tú lárgate Anda Tú Ya vete Ni me mires Toma hijo de puta Sufre Devolver fuego ¿No? Vale No estoy viendo nada Hola Y no se muere el cabrón Y no se muere ¡No se muere! Hostia puta Vale Este Voy a intentar ponerle aquí Quiero joderle la pierna Dale Coño Bien Puta madre Ya toma por culo Ya tiene la parte habilitada Es que Me parece una guarrada Eso Increíble Y venga Otro Venga ya Es que ¿Para qué sirve entonces Sin habilitarle a estos nada? Y me lo matará Ya está ¿Eh? Ya Ya Vale Otro hace la niebla de mierda Que me parece una cerdada Me parece muy cerda Esa mierda Pero que muy cerda Este se tiene que curar Por cojones Yo ahora le tengo que atacar A tomar por culo Hijo de la gran puta Aquí puedo atacar a los dos Mira Toma por culo Puta mierda Puta mierda Puta mierda Acquiring target Enemy hit Ya tengo Y quede de donde quiera Ya espera Sí Por lo menos he salvado a un civil Macho Algo es algo Ahí mismo Es que no Es que no Es que no Es que eres un mierda Algo le he hecho Algo se ha hecho A tu puta casa mamón Madre mía Madre mía Que asco Colega Que asco Que mal todo Cojones Civiles vivos Dos De cinco ¿Sabes? O sea Madre mía Madre mía Madre mía Y no puedo comprar Ni siquiera Más reclutas Simplemente es Reclutas Y punto A uno Ya está Olvídate de más O sea Flipas Flipas Y eso que les he estado Ayudando a estos Pero bueno Veamos Supongo que si Ayuda una facción Las otras dicen ¿Tú qué? Que no tiene mucho sentido Porque al fin y al cabo Son facciones Que pueden pegarse De hostes Entre ellos ¿Ves? Es que esto Cargadores Muchos cargadores Vale El proyecto Fénix He oído hablar de vosotros La mayoría ha sido Cosas chungas Sois unos frikis Con armas Bueno He oído ideas peores Bueno Os traigo exclusivas Desde Nueva Jericó Es probable que Tobias West Sea un genio Puede que esté Un tanto loco Pero tiene un plan Un plan palpable Es mucho mejor Que toda esa porquería De Sinedrion Y que las locuras De los discípulos De los pulpos Así que Quedaos con nosotros A lo mejor La palmamos O a lo mejor La ganamos Pero seguramente Nos lo pasaremos bien Y a tomar por culo Claro Lazo de satélite La botana de investigación Enfermería Creo que tendría que irme A la enfermería Construir Creador de energía Alojamientos Todos los soldados de la base Incluso Los soldados de la base Cada alojamiento Que hay en la base Todos los soldados de la base Incluidos los que asignan A una nave Reciben dos puntos de experiencia Por hora O cada reciente entrenamiento Una fárrica Que genera suficiente comida Como por alimentar A ocho soldados al día Los soldados de la base Incluso los asignados A una nave Recuperan cuatro puntos de salud Por hora Por cada enfermería Que hay en la base Si, aquí ya no No más Joder No sé si Tendría que hacer algo De Generador de energía No es necesario Creo ¿Cuánto tenemos de energía? No estoy seguro ¿Esto qué mierda es? Ah, vale Vale, me quedan nueve Punto de despliegue De las misiones de defensa En caso de que las cosas Se tuerzan También sirven como vía de escape Vale Vamos a poner otra enfermería Aquí Aquí Vamos a A pillar esto Bien Ya puedo aumentar recursos con los demás refugios Vale, podemos comerciar tranquilamente Cambiamos 10 por 2 De esto tenemos bastante Vale Investigación Los lugares de cría subterránea de la epandalena Son una parte importante de su biología Y deberíamos investigarlo cuanto antes Y no puedo ¿Qué pasa? No cumple los requisitos ¿Qué coño me estás contando? Espera ¿Qué? Vamos a examinar Cuanto más invierten los discípulos de Ano en la tecnología de mutación Más se alejan de los que consideramos enoajericó humanitario Esto no es una amenaza, solo una declaración Todavía disponemos del tiempo para hallar soluciones razonables En vez de depender de la superstición Indaguemos en la voluntad humana No se entregues a los enígenas El tiempo no nos separará Pero esto entre ellos O sea La tecnología neuronal de Ano en la que se está hablando parece interesante Pero, en serio A nadie le ha pasado por la cabeza lo fácil que será un líder despósito por visión de la grandeza abusar de ella Anoajericó es una sociedad de leyes y principios No existirá el abuso Esto no es más que un parche No es una solución al problema de la biología humana Adiós Hacia Sindrion Intereses de Sindrion hacia Anoajericó Sindrion hacia el proyecto Fénix menos uno Menos diez Y... Vale Hay que tener muchísimo cuidado con lo que dices, macho La madre que me parió, tío Qué pesadilla de juego, colega Cada cosa que hago, macho Cada puta tontería que hago Venga, ala Misiones Venga, a tomar por el culo Qué pesadilla, tío Necesito reclutas Que estoy jodido, tío Yo creo que tengo que irme a la base Y ahí ya A tomar por culo Que se maten entre todos Es un coñazo, eh O sea Lo bueno es que las facciones Depende de cómo las vayas haciendo Van mejor o peor Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Me he jodido la reputación con los otros Si hubiera puesto sin comentarios Es como No me meto en ninguna mierda Paso de vosotros A ver Quiero irme con los discípulos de Anu Porque me mola el rollo de Usar las 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 armas de los enemigos en contra suya Pero No sé Tampoco quiero ponerme a los demás en mi contra Sabes Ya veremos en qué queda eso Ya, venga Muy bueno Eliminar habilidad Doble percepción Ah Puta mierda Tío Qué asco me das Colega Qué flipante Esto Acaso me Vale, sí me protege Me voy a joder el brazo Me he exasperas Hijo puta Joder Madre mía Esto es una mierda Bueno Por lo menos le he jodido un poquito No, este se queda aquí Oh Oh Fuck No, tu casa Cabrón Se ponga delante para que no la hagan nada Es que la van a matar Es que me van a matar A la franquiladora Vale Y ya Vale, perfecto Menos mal Venga Ya está Que yo estoy Coño Tío De verdad Tu casa Cabrón Es que no Es que no tío Es que no Es que no tío Hasta la polla ya De esta mierda Tronco Que me estás contando Que es Estupidísimo ya No se da ni de los huevos Hombre Anda la mierda Es que tío No tengo personas suficientes O sea Si puedo tener 8 ¿Por qué empiezo con 4? Empecé con 4 ¿Sabes? Bueno 5 Porque me han matado a 1 Y así todo Es que no No tiene sentido tío No tiene nada de sentido Que me Dejes hacerlo Que a mi me salga De los huevos Juego Que me haga Me exaspera Este juego Tío Voy a dejar Que se recupere Todo el jodido mundo Antes Paso ya de Que el mundo se vaya a la mierda Hombre Que le den por culo al mundo Tomar por culo ya La madre que los parido Colega Y me Es que Es que ¿Por qué me tengo que comer Esta puta mierda? Es que no tiene sentido Este juego tío O sea Hay muchas cosas que No tiene sentido Ninguno Cero absoluto Menos 3 de sentido tiene Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Que los que están jodidos Ya Que están muertos Los puedan meter En la puta mierda De misión Y lo vamos a poner Automáticamente Para que se jodan Es más Si se han equivocado Que tengan que hacer La misión Si o si Que se jodan Es que yo creo que Este título del juego Es Que se jodan El videojuego La puta niebla También Que Vamos a hacer una Vamos a hacer una Mecánica Que unos vistos Puedan hacer la puta niebla De mierda Y se hagan invisibles ¿Qué te parece? Me voy de cojonudo Me parece Son la junta De De directrices Coño Es que Es que Y no le da Y no le puto da A tu casa A tu casa Toma Que francotirador Si das la cabeza Mueren Pero Es que me lo van a matar Tío Me lo van a matar Si me lo vuelven a matar A tomar por culo O sea Me caliento cero Que fíjate Que fíjate Desaguarrada ¿Ahora qué? ¿Ahora me como una mierda? ¿Qué se ha hecho de mierda? Vale Que Que sí Que me ha quedado claro Vaya Vaya Me cago en tu puta madre Vaya Que casualidades De la vida Uno Que ha aparecido De repente Bueno Que lo voy a dejar Ya aquí O sea Voy a cargar La partida Esa anterior Y que le den Por el culo Anda Y que le den Por el culo Tío En serio Es que no No tiene sentido Este juego Es que es Absurdo Es que es Mega absurdo Que no tiene Que no Es que no Es que me da igual Como se pongan Los desarrolladores De este puto juego Es que no tiene sentido Esta mierda Coño En Escon Por lo menos Veías cosas Injustas Pero esto Tronco Joder Es que Había una En Escon 2 Por lo menos Es que lo Hago referencia Escon 2 Porque por lo menos Es el juego Más cercano Que vienen ellos Que creen Que es algo Que hicieron bien Me estás contando Esta mierda De verdad Es que no Es que no 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 tiene sentido Tío Lo siento No tiene sentido Si me voy aquí Y me pongo A pasar el tiempo Estos se van curando Vale Se van curando Vale Como que La mano Ahí Estas bestias Se pequeñitas Tienen una sola función Controlar a las personas Vale Vamos para allá Y lo de los gusanos De mierda ¿No? Uy Vale Sí Esto sí Esto lo hago en un momento Y ya por lo menos Los acabaré Guay Siguiente El coste de puntos de acción Del siguiente disparo Con un arma dominada Se reduce en uno Además la precisión aumenta un mes Vale Estábamos Sí o sí Lo voy a pillar Ahora Vamos a desplegar el pelotón Y así por lo menos Y así por lo menos voy a tener A otro tío Para poder reclutar Macho Vale O sea que lo que tengo que hacer Es cada puta misión Me tengo que volver a la base Y curarme A no ser que no me interese Por X razones Y lo que haga es El Hacer lo que me salga a mí De los huevos Vale Perfecto Tiene el mismo sentido De una puta mierda Pero vale De acuerdo Cuando hice esta misión Yo ya tenía un recluta ¿No? Tenía el recluta De la escopeta De los discípulos de Anu No me acuerdo Ahora bien Pero vale Hago esta misión Y ya Vale O sea Es que hay que pillarle El truco A este juego de mierda Porque claro No sabía yo Que en la puta En el La puta nave No se podían curar Del todo Simplemente me tenía Que ir al Otro lado Y curarme Pues nada Habrá que aprender A jugar a este juego También ¿Qué se le va a hacer? Vale Voy a poner la pistola Vale Colega Ya vale No la columpiada Joder La virgen Y se a la mierda Bichos de los cojones Toma por culo Venga Vale 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 Yay Muy bien Vamos Hacemos esto Bueno vienen estos Bichos Lo bueno es que estos Bichos me dan Bastante igual Porque es como Pfff Mira ves tu Enemigo detectado Madre del amor Es mozo Hola buenas Mueres Opa Me la han liado Ahí Me la han liado Es esa que va a dar Una vuelta tonta Bastante interesante Hola Gracias Vuelva pronto Esta se vaya por aquí Aunque bueno Puedo romper las cosas Tranquilamente Ande bastobillo Hombre Me quedo Me he echado De los cojones Uy Por que poquito Por que poquito Me he echado Por nada, todo aquí. Espero que se venga aquí. ¡Hombre! Por lo menos le he echado algo. ¡Ay! Me queda con... ¡Bicho de mierda! ¡Ay! ¿Dónde vas? Y ahora el otro. ¡Horabuenas! ¡Hala! Toma por culo. Fuera de mi barrio. ¡Ja, ja! Ha desaparecido. Vale. ¿Qué onda que está? ¡Tu puta! Gracias, compañera. Bien hecho. ¡Me cago en tu puta vida, tronca! ¿En serio? ¡La madre que te parió! Aquí podría atacarle. Eh... Bueno, nada, tío. Vale. Aquí puedo pillar a los dos. ¡Hola, buenas tardes! ¡Tu puta casa! Estos bichos supuestamente son los que me van a absorber el coco. ¡Puta casa! ¡Puta casa! Ya está. ¡Muchas gracias, Diego Bierma! Por... Por el alojamiento de gente. Diego Bierma, Diego Bierma, Diego Bierma, digo. Muy bien. Aunque justamente me estás alojando cuando ya me voy a ir. Porque ya llevo ya bastante tiempo. Pero muchas gracias por haberme alojado. Se agradece. Vale, a ver. ¿Cuántas cositas tenemos que hacer? No me gustaría saber más. ¡Ok! Y ahora... Haciendo el refugio... Te aclutas a un lado. Y ahora lo suyo sería venirnos aquí. Que esto sería hacerlo todo el rato. Y que se recupere nuestro... Espera. Vale. Tenemos esto. Investigación. El gusano de fuego es una bomba incendiaria ágil con una única función. ¡Matar! Bueno, pues ésta. Producciones. Puedo hacer... Aparte de estas dos. El culiate. El Ares. Cargadores Ares. Este es el que tengo. Arma fuerte. Fuerte. Y esto sería por hoy. Ya... Ya veremos en el siguiente... Sin federante, nadie. Bendita. Metamos Wolf. Y... Ya veremos cómo va esto. ¿Por qué? Esto tiene mucho... Campo... Campo operativo. Vale. O sea que todo esto... Va con ellos. Vale. Pues nada. En el siguiente directo lo que haré será seguir. La verdad. He hecho una mierda porque al fin y al cabo ha sido una basura. Pero... Por lo menos es algo. Es algo. Porque... Ahora por lo menos sé que cuando hago una misión que me han jodido... Me vengo aquí... Recupero... Y efectivamente... Información de la base. ¿Puedo meter a gente? Personal en la base 5. Jeh. Horto de investigación. Enlace satélite. ¿Qué me da zona concreta con el fin de encontrar lugares de interés? Claro que no tengo ya nada de nada. Vale. Pues en el siguiente directo intentaré entender mejor cómo va el tema. Por cierto. Este... Ha subido el nivel. Así que... A tope. Y este... Tres cuartos de lo mismo. Momento de francotirador. Que me va... Cojonudo. Bombardero. Bien. Estoy en bombardero. Creo que no lo voy a necesitar para nada. Entonces... ¿Cuántas veces se verá que no hay ningún enemigo detectado en un rango de 10 casillas? Vale. Pues intentaremos hacer más cosas en el siguiente directo. Por el mero hecho de que no tenemos gran cosa. Por cierto. Voy a intentar irme hacia España. Hacia aquí. Supongo que no podré. Tendré que ir haciéndome cosas por aquí. ¿Estamos en Rusia? Estamos en puta Rusia. Ah, y mira. Y esta mierda está en Japón. Eliminó la fuerza de enemigos para conseguir hacerse al retiro 6. No sé qué coño habré hecho. Pero ahora está rarito. Pero bueno. Siguiente directo. Más y mejor. ¿Vale? Muchas gracias por haberme visto. Darle a los de YouTube. Darle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para que YouTube os avise que desgreso a vídeo. Tenemos... Hay links en la descripción para ir a verme aquí a Twitch. Y el otro es para compraros el juego incluso más barato. Aunque creo que Phoenix Point aún no está. Pero bueno. Ya se verá. Y nada. Muchas gracias por todo. Y recordad que son redes gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Recordad que son redes gratis. Y ahora paro.